Música Bajo la batuta del maestro Chucho Valdés, el grupo Iraquere inició en los años 70 un nuevo acercamiento entre los ritmos tradicionales cubanos y las sonoridades del jazz. Y este intercambio musical entre nosotros, los cubanos que hacemos el son o la llamada salsa y los músicos de acá como Tito, Johnny Almendra, Dave Valentina, es una cosa muy interesante porque esto comprueba que existe una cultura que se llama la cultura del Caribe, la cultura caribeña en parte más por los países que tenemos las mismas raíces de las raíces españolas, por ejemplo, que fuimos colonia española y tenemos también la tradición de los africanos que vinieron acá como esclavos, que esto hizo un legado rítmico y musical que nos pertenece a todos. Música 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 Oscar de León Oscar de León es uno de los más notables intérpretes de esta música. A su trabajo se debe, en buena medida, la expansión de la salsa por el mundo y en especial, su reconocimiento en Cuba, donde sentó cátedra con sus actuaciones del año 1983. Yo trato de darle un poquito de diferencia en esto, trato más de irme a lo que era la música cubana en Otrora y eso me ha servido muy bien de un bastión para mantenerme en el ambiente. Música El que siembra su maíz Mi gente, mi gente Oye, mi gente se va a su pilón, se come a su pilón Mira, hay algo que destacar en la familiaridad que hay entre los músicos que tocamos este género músicos venezolano, colombiano, cubano, mexicano Y el tema de los japoneses Si, hay una gran familiaridad y no hay cedo, hay una forma de que cuando visitamos cualquiera de esos países siempre hay la atención de ellos y nos buscan y nos brindan toda su atención y siempre ha habido una gran amistad Yo, por ejemplo, tengo a mi hermano en Cuba Señora de Alberto Álvarez Yo provengo de una familia de músicos, provengo de un conjunto de música tradicional de mi padre el conjunto Avan Suvenir de Camagüey Y tenía inquietudes Como gente inquieta al fin fui a tratar de hacer la música que yo sentía en ese momento Pero a partir de mis raíces Creo que mis raíces fueron las mismas raíces de muchos músicos En Puerto Rico, en Nueva York, creo que mis raíces que fueron Arsenio, Chapotín, Lili Cuní, Cuní, fueron raíces comunes de esa gente que yo escuchaba en la radio día a día Y de los cuales yo fui seguidor después Y creo que un poco me enamoré de esa gente porque esa gente no eran cubanos Y hacían nuestra música muy bien hecha Y ahí vino el punto de convergencia entre ellos y yo No quise hacerlo como lo hacían ellos Quise buscar una sonoridad Quise hacerlo como lo sentía yo a partir de mi punto de vista De mi modo de crear Y hubo una identificación muy buena Porque tuve la suerte después de que bueno De que después Willy Rosario De que después Papo Luca De que después Oscar de León De que bueno, muchos artistas Roberto Ruena En Puerto Rico Y mucha gente más que en este momento no menciono Bueno, Rafa y Lavi ahora la Selecta Hasta Van Ligerra Hicieran en sus discos Música Mía O sea, creo que ahí está La verdadera comunicación de lo que yo quise hacer Y de lo que quiero hacer hasta ahora Nacen los rumberos En cualquier lugar Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá Somos una raza que no para de cantar Que no puede vivir sin bailar De noche de alegría Cariño y amistad Alegre simpatía Que contagia a los demás Una sola voz Un solo pueblo Y una misma manera de amar Nos gusta el mar Vacilar en una playa con la nena Disfrutar a plenitud La luna llena Y bailar con el gran tombo Los Pan Pan Lo mismo da Somos rumberos Somos rumberos que vienen Soñadores locamente enamorados En las cosas del amor acelerados Optimistas, guaracheros sin parar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Pero Que nacen los rumberos En cualquier lugar Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá Con su obra renovadora del sol Adalberto Álvarez ha trascendido las fronteras cubanas Para imponer una sonoridad en todo el ámbito de la salsa Su carácter y su personalidad Le han ganado el epíteto de El Caballero del Sol De Venezuela a Colombia De Quisqueya a Panamá América es una sola Pero tú es pa' gozar lo digo yo Somos latinos Somos rumberos Con sentimiento y corazón Pa'l mundo entero La escuela de los soneros La más grande siempre fue De Puerto Rico, Marelo Y de Cúmame y Mone Somos latinos Somos rumberos Con sentimiento y corazón Pa'l mundo entero Creo que la salsa ha dejado mucho En sentido general a la música bailable En el mundo Creo que si damos por generaciones Generaciones como la de Tito Puente Palmieri Papo Luca Acheo Rubén Willy Golón Creo que eso fue En lo que más cerca estuvieron De la música tradicional Cubana en un momento determinado Creo que hay una generación de músicos nuevos Ahora también Que están quizás más cerca De esta generación de músicos Que hay en Cuba Actualmente Con un estilo diferente Y pienso que para eso se hace la vida Para eso se hace la música Para que hayan épocas Y hayan estilos Yo creo que la forma de decir de la gente No importa tanto como el hecho en sí De lo que se está haciendo Esta es una historia curiosa Cuando yo comencé a interesarme Por la música Mi hermano mayor Me trajo desde Venezuela Algunos discos De músicos de salsa Y aquello fue como una gran revelación Rápidamente me identifiqué Con la música cubana Que hacían los salseros Después Escuché metiendo mano Siembra Y me convertí definitivamente A la salsa Creo que A muchos artistas de mi generación Les ha pasado lo mismo Bueno familia Quiero mano para arriba A todo el mundo Pero que rico Y dice Coro que Coro, coro, coro Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Si tu mirada matara Sin tu mirada me manda Me arrebanta Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Si tu mirada matara No me mires a los ojos Que yo te espero solamente a ti Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Si tu mirada matara Acércate un poquito Que te quiero para mí Oye no me mires así Que me vuelvo loco Crazy, crazy, loco No me mires Cópialo bien Ay cuando No me mires A los ojos No me mires Nuevamente te quiero decir No me mires Y no me mires mamá No me mires Esa cara tan linda Oye no me mires A los ojos No me mires A los ojos No me mires Y teme decirte Que te quiero Vaya No me mires No me mires Ay por fin No me mires 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 Anoche aprendí Y no quiero andar por ahí Necesito que me andes Tenerte a ti Como ver la luz Nuevamente No me mires 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 Yo te quiero Voy a mires Voy a mires Voy a mires Pongo lo que tú quieras Mamá Porque Oye como dice Y mano para arriba A todo el mundo Ahí con una palma Chávere Y pa Y pa Bueno Celia Para ti Que significa La palabra Salsa Porque yo tengo Mi opinión Si yo sé la tuya Tú dices Que es salsa de tomate Que es salsa de espagueti Y te pone a estar Hablando un montón de cosas Dime la tuya Bueno la mía Es estatito Para mi La salsa Es una palabra Nada más Una palabra comercial Como ritmo Yo creo que no existe Y tú que eres doctor en música Lo sabes Ahora Es una palabra Que se le adjudicó A todos los ritmos Del Caribe Principalmente A los ritmos De Cuba Yo pienso que la salsa Tiene sus raíces En la música cubana Y te lo digo Pues porque cuando yo Empecé a cantar Lo que hoy le llamamos salsa Es lo mismo Que estaba haciendo Con la sonora matanzara O sea que si canto La sopa en botella Que yo grabé Con la sonora matanzara Vine y grabé con Pacheco Allá era una guaracha Y aquí era una salsa O sea que para mi La salsa es música cubana Con nombre nuevo ¿Qué te parece? Chévere Ay Dios mío Pero qué lío Y dice Mucho Y aquí era una�adería ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la salsa es y siempre ha sido la música cubana. Lo que pasa es que pusimos una influencia de Nueva York a la música cubana. Los arreglos eran un poquito más agresivos. Pero el nombre de salsa vino porque empezamos a viajar por toda Europa, países extraños, Japón, África, donde no se hablaba el lenguaje español, el castellano. Y estaban, para no confundir la gente con lo que era un guaguancó, un aguaracho, un somontún y eso, pusimos toda la música tropical bajo un techo. Y le pusimos salsa. Y no solo eso, como los que participaban en las orquestas, eran diferentes nacionalidades. Y para hacer una salsa tú necesitas diferentes condimentos. Entonces, ya que había diferentes condimentos, eso también nos ayudó a ponerle el nombre de salsa para cubrir la música que estábamos tocando en el mundo estero. Quiero decir que de una manera u otra nos hemos estado nutriendo de muchas experiencias, tanto los músicos radicados en Nueva York, en Puerto Rico, como los músicos radicados en Cuba. Y un poco que de verdad hay que reconocer también, y creo que esto es lo más importante, nosotros estuvimos mucho tiempo aislados de un mercado grande, donde si no es por el trabajo que hicieron los arceros, en realidad se hubiera perdido este género. O sea, la música cubana en sí, y actualmente, bueno, a nadie, ni a creo, ni a mí, ni a ninguno de los músicos que vivimos en Cuba nos molesta decir que somos arceros, somos arceros, somos soneros. En realidad lo que defendemos es la música bailable, y cada uno la hace a su manera, ¿no? Soy la misión de mi raíz, la historia de mi sonar, soy la vida que se va, hay que se va. Soy los colores, el paso de collares, para que la raíz no muera, yo soy a mí, yo soy picante. Soy los colores, el paso de collares, para que mi raíz no muera, yo soy a mí, yo soy picante. Soy el paso de Changuá, y el paso de Opatala, la risa de Yemayá, la valentía de Ocú, la bola o el trompo de Lehuá. Yo soy Opa, soy Cire Cire, soy Averiña de Averizú, soy la razón del crucirama, el hombre que le dio la luz, a pedir el cazador de la duda, soy la mano de la verdad. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, y dime quién soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, repítelo otra vez. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, y ya que tú no sabes qué soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, ¡Sele trompón! Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, ¿Cómo no? Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, ¡Sele trompón! Mira, ha llegado la hora que analice bien tu ley, tú dices que eres el rey, ¡Enséñame la corona! Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, y a través de mis canciones siempre digo la verdad, soy el paso de Lehuá, por eso tengo fortuna. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, Mira, yo soy de la diva, la ye que es tremendo, guau, guancón, Orula no se equivoca, en lo más lloco soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, soy los tambores batá, soy la clave, soy el quinto y el tres don, yo soy vao, pan, yo soy cuba. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, y yo tengo un amigo santero y otro que es abacuá, son más hombres y más amigos que muchos que no son nada, Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, y si tú tienes problemas, porque tú no estás sireme corriendo a ver a Arula, sé valiente y cuéntale, cuéntaselo todo, Arula, y canta, que, 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 que si mañana yo me muero, en el cielo siempre te seguiré, a ti nada más, a lo que, por usaré la palabra, y en el día de tu santo no te prometo una ceremonia bonita, con tanto lujo y caché, no, no hace falta.